El torneo argentino me gusta porque es duro, cualquiera le gana a cualquiera y... pero nada, ahora cuando fui a Brasil me pareció hermoso el campeonato porque puede descender hasta... el mejor equipo puede descender porque acá si no haces las cosas bien te vas a la vez, ¿viste? Pero nada, me gustaría que acá en Argentina se haga un poco de lo que se hace en Brasil que el campeonato allá son cuatro que suben y cuatro que descienden así que tenés que pelearla como para todos iguales, ¿no? Que no hay ningún beneficio para nadie. ¿Cómo has visto tu evolución futbolística en este paso por el fútbol carioca? No, muy grande el crecimiento, justo lo hablaba acá con mi familia, muy grande porque como te decía hay mucho espacio, te dejan jugar un poco más y lo que me gusta a mí es estar en contacto con la pelota que por ahí acá en Argentina no tenés tanto ese toque con la pelota y allá en Brasil por ahí tenés más espacio, podés gambetear y gracias a Dios me pude hacer un poco dueño del equipo ahí la gente me quería, los compañeros también entonces fue un paso grande, fue un paso grande y nada, siempre como decís vos, ayudando un poco la marca y eso pero bueno, soy más de jugar. Lo veíamos ayer con Fluminense, bueno, con el City que no resignaba ninguna salida a jugar por abajo pese a que lo complicaban en la presión. No, sí, sí, sí. Fluminense es un equipo grande bueno, nosotros perdimos 5 a 3 que fue el gol que hice y nada, siempre jugando, intentan jugar y eso es lo bueno y hay espacio. Tengo un año más con San Lorenzo, por ahora como te decía me presento esperando oportunidades de afuera para ver si puedo salir de vuelta y si no se sale nada es también a ver qué quiere hacer San Lorenzo si quiere renovarme o nada, o eso. ¿Cómo anda Mati? Mati bien, hablo mucho, bastante con él justo ahora agarro Crespo de entrenador así que, nada, está chocho, está jugando así que viene haciendo goles también y nada, eso, está bien allá. Uno se sorprende por las cosas que pasan por ahí en el día a día, ¿viste? Pero uno se pone a pensar y mirar todo lo que hace uno entrenando por atrás, doble turno y eso y uno dice que tiene las condiciones de poder seguir creciendo y es una paz porque afuera o en Buenos Aires como estaba yo es, ¿sabes cómo es? eso es un quilombo y para mí acá es una tranquilidad bajo a tierra completamente porque es una paz terrible. ¿Quedó con la amistad de Rumba a Vélez? Sí, sí, sí quedaron, quedaron. Justo tengo a mi mejor amigo, Agustín Cofré que es de los 3, 4 años que jugamos y seguimos juntos. Fue una camada, fue una camada linda la de Rumba a Vélez ahí, 99, 98, hay muchos jugadores que sufren. ¿Algo ahora, aunque sea con fútbol femenino te dan como una cosita de nostalgia aunque hayan vuelto a jugar en este caso con el fútbol femenino? Sí, más que nada porque yo le decía Rumba a Vélez hace bastante que está y como que se había desaparecido un poquito y ahora que vuelvo, aunque sea con el femenino uno se acuerda de los momentos que vivió de los torneos, los campeonatos acá el cebollita, el pamperito, todo uno se acuerda y es muy lindo volver a recordar a Rumba. Gracias. Gracias.